opinión ha ido cambiando a lo largo de las horas y es que lo que era una mano clara de munain pero es que fue provocada por otra cosa fue involuntaria pero clara pero es que parece que se está protegiendo no por el balón sino de una patada un juego peligroso de de john que estas son las imágenes que nos enseñó el bar en la que prácticamente no se ve porque se ve la mano que se está protegiendo pero yo creo que es algo voluntario de bueno y voluntario de munain que se está protegiendo es una defensa de la patada que no era una patada porque iba el balón de de john de hecho se ve como mira la pelota pero claro pues un año que también va se está protegiendo y ya me parece algo más natural y lógico de los tacos de la zapatilla desde yo no sé a qué podría ser un giro de los acontecimientos y que no hubiera sido humano y por tanto gol legal del atleti débil oa de iñaki guelian que era el empate y es que pues al protegerse y el juego por supuesto que era juego peligroso pues hubiera hecho que hubiera sido válido este gol por la ley de la ventaja y la verdad que esto aunque es un poco difícil de pitar pues hubiera sido un grave error en este caso del del bar porque el árbitro dio gol y es que hay la verdad es que no se distingue bien la jugada pero esta toma que salió en las últimas horas desde john luchando por el balón pero levantando la pierna de una forma peligrosa pues hizo que munain se protegiera y yo creo que en este caso pues delata al bar y es un grave error en mi opinión